El día se refiere, mientras me estaba engañando De un raposo como tú, que viví por muchos años Y un día me cansé, ahora escucha y viene el lato Él me besó, me acarició, salvó el mar, se le dio No me acordé jamás de mí, en esa cama fui feliz Así que aún no sentía tanto fuego Que sangrivió y me quemaba todo el cuerpo Y mi amor, el ruido, hasta mi alma no me entregó Me entregué, viví, viví, lo que por ti no conocí Ya no hay nada que hablar, esta verdad es el final Y por tu cuenta creo que solo me irá Ayúdame, dice Por la misma moneda te pague infeliz Ahora vas a saber Que sangrivió y me quemaba todo el mundo Que es que se rían de mí Que es que se burlen de mí Y que me hagan las señas con los dedos así Y por la misma moneda te pague infeliz Ahora tienes la marca y me la desea a mí Soy lastimado, como siempre no lloran Pero ve, ella sabe que me viene a buscar Claro que eso sí Uy, una bandera suavecita Un gringo Él me besó, me envió Y mi alma me entregó, me entregó Y mí, 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 lo que por ti no conocí Ya no hay nada más que hablar Esta venganza es el final Vamos Una bandera Y mí, mí, mí Ayúdame, vamos Me entregó Y mí, 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 lo que por ti no conocí Ya no hay nada más que hablar Es la venganza es el final Y por la respuesta creo que es todo peñal Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vamos a saber que está mejor a mí Que se ríe de ti, que se burla de ti Y que te haga las pequeñas con los dedos a ti Con la misma moneda te pague infeliz Ahora vienes a amar y me la tenés a mí Son lastimado como si no me sufro ya Pero me ves a ver que me viene a buscar ¡Esto es la familia! ¡Ven! ¡Ven! ¡Oye! Y por la respuesta no vamos a tener este juego ¡Tranquilo! Quédate con el barrio, ¡vivo! ¡Ven! 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 Gracias.